Hoy decidí comenzar una conversación profunda acerca de Dios y cómo se creó la vida, cómo se creó todo. Las respuestas vinieron a mí y me dejaron sorprendido. Yo superior, creador, hoy me gustaría saber por qué estamos aquí. ¿Cuál es la razón? La razón por la cual estamos aquí es porque es divertido. Bueno, muchas personas no pensarían así. Hay mucho sufrimiento y confusión. Lo sé. Yo también lo siento. Con la misma intensidad que tú, puesto que estoy siempre contigo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Todo comienza con un ciclo, como una respiración. Al inhalar, expandes. Y al exhalar, contraes. Ahí está el código, el secreto. Dios funciona igual. Si pones atención, hay un punto de inicio y un punto cero, donde no inhalas ni exhalas. Ahí comienza la respiración de Dios. Yo comienzo a inhalar y comienzo a expanderme. En esta expansión te creas tú. El ser humano y todos los seres sensibles de los universos se crean los hermosos paisajes. Este es el momento de mayor creación. Es emocionante y excitante para mí. El objetivo de esta expansión es observarme. Hoy, experimentarme a mí, a través de ustedes, un fragmento de mi conciencia. Tú estás creado para observar un punto de vista del todo. ¿Estás diciendo literal que yo soy tú? Bueno, por lo menos una fracción de ti. Sí, y la suma de todos ustedes, los seres, da como resultado la conciencia de Dios. Pero, ¿no has respondido mi pregunta? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la infelicidad? Deseo y deseas tú también reconocerte a diferentes niveles de amor y conciencia. El terreno se prepara para que esto suceda. Esta expansión es tan grande que llega a un punto donde te alejas demasiado de la luz central. Esto genera lo que llamas el mal o la oscuridad. Y hay incertidumbre. Parece que hay ausencia de luz. Pero no es así. Tú eres la luz. Un punto fragmentado de mí en el espacio, aparentemente vacío. Pero eres yo. Y mi luz nunca se apaga. El objetivo de estar ahí es que observes y experimentes este punto. Solo por un instante, una fracción. Te observes a ti mismo, te reconozcas en la oscuridad y te ames. Y ames a los demás. Solo hasta ese momento llegará el punto cero donde ya no necesito expandirme más. Claro. Poniendo de ejemplo la respiración, sería en el momento cuando llenamos los pulmones y luego viene la exhalación. Hábranos de ella. Hay sabiduría en la respiración, mucha más de la que piensas. La exhalación es placentera. Cuando ya no necesitas el aire, lo liberas. Puedes probar, haciéndote consciente de lo que sientes al respirar un ciclo completo. Al exhalar, de nuevo todo se contrae al punto central. Recopilando así toda experiencia vivida por cada uno de ustedes. Todo punto de vista, juntado todo, es la grandeza y magnificencia de Dios. Todo un río de sentimiento y emociones desembocando en el punto central. Tú también lo experimentarás como ser individual. Es increíble. Los puntos que antes estaban separados, ahora se vuelven a juntar e iluminar unos a otros. Después, de nuevo todos los que emprendimos este viaje, estamos como uno solo. Es un momento único, que durará poco tiempo. Oh, wow, me parece increíble. Es fascinante e increíble. Oh, Dios. Por último, me gustaría saber cuánto es este tiempo de la respiración de Dios. ¿Cuánto dura? Hay sabiduría en tu respiración. El tiempo es proporcional a tu respiración. Al inhalar son cientos de millones de años. Luego viene el exhalar, que dura un poco menos que el inhalar. En el punto de inicio, cuando todo es uno, también dura unos miles de años. Luego, siento y quiero respirar de nuevo. Así comienza un nuevo ciclo emocionante y divertido, como cuando emprendes el viaje de tu vida. Pero quiero que sepas y tengas la certeza de que siempre, siempre regresas a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!